¿Se merecerá un poco de amor? ¿Cuántos sacrilegios? Todo el mundo ahora toca a nuestro Señor. Todo el mundo va al Sagrario y saca a nuestro Señor. Ahora los laicos tienen el poder de tocar al Señor y repartirlo como si fuera cualquier cosa. Ministros extraordinarios, ministros extraordinarios. ¿Y acaso la Iglesia no dice que son extraordinarios? ¿Que son sólo en caso de necesidad? ¿Que sólo cuando es necesario ellos pueden ayudar? Pero ahora los vemos regados por toda la parroquia. ¿Eso no está bien y eso no lo permite la Iglesia? Si leemos los documentos de la Santa Iglesia sobre los ministros de la Eucaristía, dicen muy claramente que son extraordinarios, no ordinarios. Y extraordinario quiere decir que en caso de necesidad. Y en caso de necesidad. Si a mí me preguntan como sacerdote si estoy de acuerdo con ellos, digo no estoy de acuerdo. Creo que el sacerdote, como dice Santo Tomás, de Aquino en la Suma Teológica, es el único que debe tocar al Señor y entregarlo a los fieles. Porque Él es el Padre, porque Él es el Pastor, porque Él es Jesucristo sacerdote que trajo la presencia del mismo Jesucristo. Y Él es el que tiene el poder para tocarlo y el poder para distribuirlo. Con razón el demonio, con razón la masonería, con razón tantos están atacando la Eucaristía. Porque desacralizando la presencia real del Señor, se convierte en cualquier cosa para los fieles. Ahora todo el mundo hace lo que quiere con el Señor. Y yo lo digo por experiencia como sacerdote y como exorcista. ¿Cuántos se roban al Señor para los ritos satánicos? ¿Cuántos se llevan al Señor y lo esconden en un bolsillo para ir a ofrecerlo al demonio? Para irse a burlar y a pisotear en los ritos satánicos y en las misas negras. ¿Cuántos casos he tenido yo de ex satánicos? De personas que estuvieron en el satanismo y se robaban las hostias sagradas para ofrecerlas al demonio. Y que gracias a Dios se han arrepentido y han recibido liberación. Y ahora todo el mundo toca al Señor como cualquier cosa. El Señor es santo y si es santo se merece santidad. Y se merece que se le reciba con todo el amor.